La verdad que contento por llegar a este día y firmar un convenio con la empresa misionera Energía. Venimos hablando hace mucho tiempo y es importante en el Estado misionero, articular entre las empresas del Estado y entre los organismos, porque eso permite un Estado más ágil, más cercano a la gente. Y en este caso estamos firmando un convenio marco que abre la posibilidad de muchos acuerdos específicos para el futuro, porque Marandú está llevando la conectividad por toda la provincia y puede ir dotando de conectividad a todas las delegaciones de la empresa de energía misionera para que pueda realizar el trabajo de forma, como decíamos, más ágil. Justamente en estos días empieza un trabajo en la represa uruguay donde estamos abriendo el troncal de fibra para llegar con fibra óptica a la represa. O sea que se abren muchas posibilidades de interacción. La empresa misionera Energía también en algunos lugares tiene fibra óptica, en el lío de guardia. Bueno, hay muchas cosas que podemos ir sumando para el bienestar de los misioneros, que es nuestro objetivo central. Entonces dos empresas, una que se desarrolla con la energía eléctrica y otra con las telecomunicaciones, hoy unen esfuerzo para dar un bienestar a los misioneros. O sea, hay mucho por hacer, en nuestras actividades tenemos mucha base tecnológica, entonces podemos articular acciones porque no está pensado solamente en la infraestructura, sino también en las líneas de capacitación que podemos trabajar en conjunto para mejorar nuestras actividades. Marandú también tiene el data center que pone a disposición de toda la parte logística de Emsa para utilizar lo que tenemos como servicios y ahí poder utilizar la nube misionera para lo que la empresa Energía pueda ir pensando en su tema de logística en los próximos años, ¿no? ¿Dónde llegaría o hasta dónde llegaría todo este trabajo en conjunto? Y hoy estamos firmando un convenio marco. Desde ahí en más se abren muchas posibilidades en cuanto, decíamos, a intercambio de infraestructura, capacitación, a conectividad en toda la provincia. Hoy la pisada de Marandú, la verdad que por todo el trabajo que estamos haciendo de conectividad de escuelas, está llegando a toda la provincia. Estamos presentes en todas las localidades, terminando los troncales que nos están faltando y eso permite brindar conectividad en el lugar que se necesite, ¿no? Y hoy sabemos que para todas las actividades es necesario contar con internet, es algo transversal a la seguridad, a la salud, a la educación, al comercio, a la industria. Entonces es importante, es importante poder asegurarle a una empresa como Ensa que en todos sus puntos va a tener conectividad. ¿Hasta ahora cuántas escuelas están conectadas? Escuelas, estamos llegando a 1.400 escuelas conectadas. Nosotros firmamos un plan por 1.961 escuelas. O sea, venimos bien con el plan. Queremos terminar para fin de año con todas las escuelas. Se puede retrasar por cuestiones climáticas o porque a veces no hay en el mercado stock suficiente de equipamiento y hay que esperar días para la importación de equipo, pero estamos poniendo el mayor esfuerzo para que a fin de año todas las escuelas de gestión pública estén conectadas. Hoy el 70% de la matrícula de alumnos que asisten a escuelas públicas está cubiertas, son 230.000 alumnos en todas las escuelas que están con conectividad y vamos avanzando fuerte en ese sentido.